Fiestas del Pitic 2015 Todo Mundo en Hermosillo Del 28 al 31 de Mayo Entre tú y yo No hay nada personal Bueno, todo el mundo en Hermosillo Tenemos que estar el día 30 de Mayo En las fiestas del Pitic Yo he estado ahí Y son encantadoras Soy su amigo Mazalero Y muchas gracias Fiestas del Pitic 2015 Todo Mundo en Hermosillo Del 28 al 31 de Mayo